... Hace instante aquí en la ciudad de Salto, en dos de los barrios más conflictivos que tiene, uno que es La Tablada y el otro es Barrio Fátima, hubieron hechos de violencia con armas de fuego. Tiroteos en Barrio La Tablada, donde uno de los heridos entró y salió a la bala. Él en este momento se encuentra aquí en la seccional Segunda. El otro de los casos es el Barrio Fátima, donde una señora fue baleada y ella se encuentra en este momento internada en el Hospital Regional Salto. En un confuso episodio, un joven fue herido de arma de fuego. Un joven sufrió una herida de bala en su pierna izquierda. Este se encontraba en la casa de su novia, ubicada en calle 19 de abril al 26, Barrio La Tablada, en la zona este de la ciudad de Salto. Aproximadamente a las 23 y 30 horas, siente uno disparos de arma de fuego. Fue en ese momento que sale hacia la vereda para verificar y hacer entrar a sus hermanos que se encontraban jugando en la calle, donde divisa a un individuo con un arma que realiza disparos en varias direcciones, impactando uno de los proyectiles en su pierna izquierda, produciendo un gran sangrado. La policía se hace presente en el lugar y rápidamente trasladan al joven al Hospital Regional Salto. Investiga, seccional Segunda. Desde Salto, en Cámara, Carlos Cucholo, el informe de José Enrique Leivas para Monte Carlo Televisión.